Aquí a Contraluz ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Hoy está con mucho amor para ustedes, para que la dediquen Para que la comenten Se la disfruten, de parte de yo sí Dice así Aquí dormí a tu lado, no me dio buen resultado Siento decirte que al final, esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, alguien perdió Más de la cuenta, fuiste tú Te quedas sin amor, sé que sientes su ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Que ahora solo el resentimiento en mí tú puedas provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Con mucho amor Yo sí, yo sí, yeah